Música Los ingredientes que vamos a necesitar para preparar estas bombas de chocolate son Chocolate, este es el molde que voy a estar utilizando, en cajita de descripción les voy a dejar la medida de estos moldes También voy a utilizar bombón, este es el bombón del más pequeñito Estos chocolates que tengo aquí para derretir y tengo la decoración ya es al gusto de ustedes Yo tengo estas perlitas aquí de colores y estas que son con los colores navideños Y también tengo estas otras, pero esto ya es al gusto de ustedes Y que más le vamos a poner adentro de nuestra bomba de chocolate Yo tengo aquí la mezcla, esta receta yo ya se las he compartido en el canal Es la mezcla que se ocupa para hacer un café capuchino Yo ya la tengo en el canal, si no sabes de lo que yo te hablo En la cajita de información te estaré dejando el link Y si no por aquí, en la parte de aquí arriba también en las tarjetas te aparecerá la receta Vamos a la preparación Aquí ya puse una cacerolita o ollita con un poquito de agua Voy a ponerla a calentar Yo voy a derretir el chocolate a baño maría, pero ustedes lo pueden hacer también en el microondas Voy a esperar que se caliente para agregar el chocolate El agua ya está hirviendo Ya de este lado ya trocé el chocolate para que sea más fácil derretirlo Y ahora sí lo voy a poner aquí en este refractario Y lo vamos a dejar hasta que se derrita El fuego debe de estar a fuego medio para que el chocolate no se nos vaya a quemar Yo ocupé aproximadamente 300 gramos de chocolate Y con esta cantidad te rinde aproximadamente para 12 bombas de chocolate Del tamaño que yo las estoy haciendo Que es la medida del molde, es de 2.5 pulgadas Les recomiendo mucho este chocolate Ya que aparte de tener un precio accesible Es de muy buena calidad Me gusta derretir el chocolate a baño maría Ya que manteniendo el refractario en el agua caliente Eso permite que el chocolate siempre esté líquido Y no tenga que estar llevándolo al microondas a derretirlo Los moldes yo los corté para que sea más fácil manipular las bombas de chocolate Entonces ya tengo aquí el chocolate Y lo que voy a hacer es agregarlo en los moldes Aquí tú te puedes ayudar con una brochita que es para barnizar los panes O también lo puedes hacer como yo lo estoy haciendo Poniéndolo con una cuchara y solamente vas ladeando el molde de lado a lado Para que el chocolate cubra perfectamente bien todas las paredes del molde Y así te quede perfecto Y listo, vean como va a quedar así Y así vamos a hacer con todos hasta terminar Y después las vamos a llevar al congelador También otra opción más es poner el chocolate en una manga pastelera Y también lo puedes agregar así Y así tal cual se van al congelador Eres nuevo por aquí Te invito a que te suscribas Activa la campanita Y activa todas las notificaciones Para que YouTube te notifique Cada vez que yo suba un video nuevo Aquí estoy derritiendo a baño María Chocolate rojo Y también voy a derretir chocolate verde Ya que va de acuerdo con la época navideña Pero esto va a ser al gusto de cada quien Es opcional Ya que ustedes van a decorar sus bombas de chocolate Al gusto de ustedes Ya tengo todo aquí para empezar a decorar Las bombas de chocolate De este lado ya tengo chocolate derretido Color verde, color rojo Pero ustedes las pueden decorar como ustedes gusten Aquí ya tengo también las decoraciones que le voy a poner Los bombones Por este lado miren Así es como quedaron las bombas de chocolate Las dejé por 10 Las pueden dejar de 10 a 15 minutos en el congelador De este lado ya tengo un sartén caliente Para poner aquí las bombas Y poderlas emparejar Ahorita les muestro como lo vamos a hacer Bueno voy a desmoldar Las bombas Vean Así es como nos quedan Y ahora en el sartén caliente Lo único que yo voy a hacer es emparejarlas Un poquito Así Le vamos a poner los bombones Yo le voy a agregar la mezcla que les dije De para café capuchino Y unos sprinkles de estos Y hago lo mismo con la otra parte Lo emparejo E inmediatamente Trato de pegarlo aquí Así como ven Aquí si quieren Con el mismo chocolate Le vamos pasando aquí Un poquito Para sellarlo Y no se preocupen Que de todas maneras Esto lo vamos a regresar Al congelador Y las voy a acomodar aquí En un plato Así voy a hacer con todas Hasta terminar La cantidad de ingredientes Que tú le quieras poner Adentro de la bomba Ya es al gusto De cada quien Yo estoy agregando Muy poquitos bombones Ya que cuando Se agrega la bomba A la leche caliente No quiero que la leche Este muy empalagosa Y así con esas cantidades Que yo puse Como lo estás viendo Créeme que quedó perfecto Ya que la mezcla de capuchino Que estoy utilizando También es una mezcla Que no es dulce Entonces queda perfecto De dulce Un dulce Que no te empalaga Aquí pues la decoración Ya es al gusto De ustedes Lo que también Puedes hacer Para que pegues Cada capa de la bomba Es utilizar el chocolate Poner alrededor En la orillita De cada capa Y así puedes unir Las capas perfectamente Algo que si te quiero Sugerir Es que cuando Niveles las tapas Que las pongas En una base caliente Procura no dejarlo Mucho tiempo Porque si no Te puede pasar Lo que a mi Como ves ahí Se ve una bomba Que está un poquito Deforme Porque se me pasó De tiempo Y pues ya no La pude acomodar Ahí pues no es problema Porque al final Con el chocolate Le puedo rellenar Alrededor Y no se nota Nada Y este es el resultado Así es como quedaron Estas bombas De chocolate Ahora pues vamos A agregar la leche Para que vean Como es que queda La leche debe De estar caliente Agregamos la bomba A la leche caliente Y este es el efecto Que debe de tener Que una vez Que la agregamos Explote Para que salga Lo que tiene adentro Así es como quedaron Nuestras bombas Como ven Miren Aquí solamente Vamos a revolver Muy bien Y listo Así de fácil Es como se hacen Las bombas de chocolate Espero que la receta Les haya gustado Anímense a prepararlas Y gracias por llegar Al final de este video Gracias por ser parte De nuestro canal Cuídense mucho Y si Dios quiere Nos vemos En un próximo video O en una próxima receta Gracias por ver el video